Bienvenidos a la cápsula académica donde veremos el tema de función inorgánica hidróxidos. Abordaremos lo que es nomenclatura de hidróxidos y formulación de hidróxidos. Recordemos función hidróxidos o también llamados bases. Tiene como grupo funcional el hidroxilo, es decir, el OH cuya carga es menos 1. ¿Cómo se obtiene un hidróxido? Se obtiene mediante un óxido básico más agua. Nomenclatura de hidróxidos. En la tradicional se nombra con la palabra hidróxido de, seguido del nombre del metal, terminada en los sufijos oso, u, ico, según la valencia. Nomenclatura de hidróxido de, se nombra con la palabra hidróxido de, seguido del nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación del metal en números romanos. En la sistemática, o IUPAC, se nombra con los prefijos griegos según el número de grupos de hidróxidos que tenga y después del número de átomos del metal. ¿Y cuáles son esos prefijos griegos? Pues recordemos, mono, cuando tiene un hidroxilo, es decir, un OH, di, significa 2 OH, tri, 3, tetra, 4, pentas, 5 OH. Y así, finalmente, vamos a ver los siguientes ejercicios. Ejemplo, no de este hidróxido, en la nomenclatura tradicional, se llamaría hidróxido cúprico. En la nomenclatura stock, sería hidróxido de cobre, 12 en números romanos. En la nomenclatura IUPAC o sistemática, como vemos, tiene 2 OH, dos grupos hidróxidos, por lo tanto, el prefijo griego sería di. Entonces, el nombre sería dihidróxido de cobre. Recordemos las valencias de los elementos. Metales, no metales, anfóteros. Ejercicios. 1. Complete el siguiente cuadro con las nomenclaturas indicadas. Vemos ahí 4 fórmulas y debemos colocar su nombre en la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura stock y en la nomenclatura sistemática o IUPAC. Tenemos el primer hidróxido, en la nomenclatura tradicional, sería hidróxido de calcio, en stock hidróxido de calcio también. Ya no colocamos entre paréntesis, en números romanos, la valencia del calcio, porque solamente tiene una valencia, nada más. Por lo tanto, no es necesario colocarlo entre paréntesis. En la sistemática, el prefijo griego sería di, porque tiene dos OH. Entonces, entonces sería dihidróxido de calcio. La siguiente fórmula, en la tradicional, sería hidróxido de aluminio. En la stock hidróxido de aluminio también. Ya no colocamos entre paréntesis la valencia del aluminio en números romanos, porque solamente tiene una valencia. En la sistemática, o IUPAC, el prefijo griego sería tri, porque tiene tres OHs, como estamos viendo. Tri hidróxido de aluminio. La siguiente fórmula, en la tradicional, sería hidróxido cuproso. En la stock, sería hidróxido de cobre, uno en números romanos. En la sistemática, como tiene solamente un OH, el prefijo griego sería mono. Entonces, sería mono hidróxido de cobre. La última fórmula, en la nomenclatura tradicional, se llamaría hidróxido cúprico. En la stock, sería hidróxido de cobre, doce en números romanos. En la sistemática, sería di, hidróxido de cobre, di, porque tiene dos OHs. Ejercicio número dos. Nos dice, formule los siguientes hidróxidos. A, hidróxido ferroso. Primero colocamos al metal, que es el hierro, cuyo símbolo químico es FE. En seguida, el grupo hidróxido, de los hidróxidos OH. Y vemos en la tabla de valencias, el hierro, como sabemos, es su metal. Como dice Ferroso, tendría que estar con la menor valencia. Y el OH, como sabemos, la carga es menos uno. Intercambiamos. El hierro le da dos al OH y el OH uno al hierro. Por lo tanto, la respuesta sería hierro OHsus2. B, trihidróxido de aluminio. Estamos viendo en pantalla aluminio, símbolo químico A, L, OH, grupo hidróxido, porque es un hidróxido. Como dice trihidróxido, entonces tres OHs. Encerramos en T paréntesis y colocamos el subíndice 3. El aluminio es metal, como sabemos. La respuesta ya finalmente sería aluminio OHsus3. Ejercicio número 3. Complete correctamente y balance la siguiente ecuación. Tenemos CuO, que es un óxido básico, más agua. Respuesta. Tendríamos, en este caso, un hidróxido como producto, porque un óxido básico más agua forma un hidróxido. Entonces, colocamos Cu, que es el cobre, y el OH, que es el grupo hidróxido de los hidróxidos. El cobre le da dos al OH y el OH uno. ¿Por qué? Porque en el óxido básico que tenemos en los reactivos, el cobre está con su valencia 2, como estamos viendo. Después tal. Muchas gracias por su atención. Los espero en la siguiente cápsula académica. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!